Bueno, algo que todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Es buen momento ahora para comprar Bitcoin y criptomonedas? Lo primero que se me viene a la cabeza con esta pregunta es que probablemente el mercado siga subiendo porque la masa se ha quedado fuera de este último movimiento alcista. Justo esta mañana estaba hablando en el gimnasio con un seguidor y ya cuando nos despedíamos le digo, bueno, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y el bullrun nos da alguna alegría. A lo que él me responde con cierta preocupación, y esto es un caso 100% real, esto tiene pinta de hacer techo ya mismo y meternos por debajo de los 40k. Y es que hace pocas semanas estábamos por debajo de los 50.000 y ahora mismo estamos por encima de los 65.000. Ha sido un proceso muy, muy rápido. Las altcoins actualmente están iniciando estructuras alcistas que con sus más y sus menos probablemente duren varios meses. Y vaya velitas mensuales que nos está dejando septiembre para todo el mercado cripto. Entonces, ¿es ahora el momento de comprar? Si no sabes la respuesta probablemente es porque no sepas del todo lo que estás haciendo o lo que estás comprando o los riesgos que estás asumiendo al entrar en cripto o probablemente no tengas claro el horizonte temporal de tu inversión. Si eres novato es algo bueno, porque al final eres una persona inquieta, curiosa, que le gusta prosperar, pero cuando uno es novato, pues ya sabes, al final acaba teniendo su curva de aprendizaje en la que se cometen muchos errores y en los mercados financieros esos errores se traducen a perder dinero. Yo os voy a hablar de mi caso personal, que sé lo que hago, conozco el riesgo que estoy asumiendo y entiendo cuál es mi horizonte temporal. Estamos a poco más de un mes de las elecciones de Estados Unidos, entonces, ¿qué sería lo normal que pasen los mercados durante ese tiempo? Bueno, pues ¿os imagináis a Kamala Harris haciendo campaña con una bolsa desplomándose? Yo no, por lo que podemos especular que el siguiente mes y medio, salvo sorpresa, podríamos tener cierta estabilidad en los mercados y eso coincide con un Bitcoin en rango desde hace 213 días a solo un 13% de máximos históricos. Con una salcoin reaccionando en suelos de largo plazo, con una bajada de tipos que por ahora, pues la verdad, la está encajando bastante bien el mercado, con unas bolsas chinas que han tenido su mejor semana desde 2008 y con un DXY a punto de tener su cierre mensual más bajo desde abril del 2022. Y atención, porque esto lo podría llevar a perder el nivel del 100 los siguientes meses y confirmar el inicio de un nuevo tramo a la baja, cosa que siempre, siempre y siempre ha coincidido con un bullrun de Bitcoin y una alt season. Lo que ahora mismo hay sobre la mesa propone un mercado estable que con sus más y sus menos vaya ganando altura con el paso de las semanas y quizás salgamos de zona de suelos en no tardando mucho. Ahí se entenderá mucho mejor mi visión de largo plazo, que vengo defendiendo por este canal desde hace prácticamente un año. Pero como todo, pues tengo que esperar y ser paciente, porque el tiempo pone a todo y a todos en su sitio. ¿Es buen momento para comprar criptomonedas? Bueno, ¡vamos para allá! ¿Y cómo podríamos entender si es buen punto o no para comprar criptomonedas justo ahora mismo? Lo primero, lo más importante, lo fundamental es entender que estamos hablando de un ecosistema cíclico. ¿Por qué digo ecosistema? Porque Bitcoin es el activo que tiene el halving. Bueno, el halving también lo tienen otros activos, pero Bitcoin es el rey. Bitcoin es el que marca el camino. Por lo tanto, si entendemos a la perfección en qué punto se encuentra Bitcoin de su ciclo, podríamos llegar a entender qué es lo más probable que suceda en este ecosistema los siguientes meses. Que es algo que va a pasar 100%. Nada es 100% nunca en los mercados, ¿vale? Pero, oye, al final es una información muy importante que todos debemos conocer. Y lo primero que vamos a hacer es estudiar cómo o cuál es el comportamiento de Bitcoin desde los mínimos de ciclo hasta los máximos de ciclo. Que como veis, pues aquí por ejemplo en color verde tenemos los mínimos del año 2017. En color naranja tenemos los mínimos del año 2015. Y en color rosado, desde ahí tenemos los mínimos del año 2022. Perfecto. Pues como veis, desde los mínimos de ciclo hasta los máximos de ciclo, Bitcoin pasa los 150 días. Concretamente los máximos de ciclo del año 2017 pasó 1.068 días desde los mínimos del año 2015 en ese caso, ¿no? O 16, hemos comentado, a ver, ¿qué año era? 2014, perdonad, 2013-2014. Y fijaos que en esta línea de color verde estamos analizando los máximos de noviembre del año 2021, donde Bitcoin vio los 69.000 dólares aproximadamente, ¿no? Pues daos cuenta que pasaron unos 1.059 días después de ver los mínimos en zonas de precio en torno a los 3.600 dólares aproximadamente en el año 2018. Por lo tanto, lo que nos va a dar esta gráfica es, desde los mínimos de ciclo en esta línea de color rosada para Bitcoin del año 2022, si lo comparamos con los dos ciclos anteriores, que como veis tiene una altísima correlación, porque en ocasiones un ciclo se desmarca al alza, pero luego tiende a ajustarse a la baja. En ocasiones un ciclo se desmarca a la baja, pero luego tiende a ajustarse al alza. Por ejemplo, por toda esta zona de aquí, Bitcoin vio máximos por primera vez antes del halving y se desmarcó al alza, pero luego tuvimos una lateralización muy importante, que ya llevamos 7 meses, y lo que ha sucedido es que ahora mismo Bitcoin se encuentra en el punto exactamente igual que en los dos ciclos anteriores. Esto es ridículo. Vamos a ampliarlo un poquito. Fijaos, si analizamos esta línea de color naranja, Bitcoin 684 días después de ver los mínimos en este ciclo actual y en los dos ciclos anteriores, la performance del precio era exactamente igual. Es ridículo. Por tanto, entendemos que los ciclos tienen cierta similitud en los movimientos. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podríamos entender qué es lo que viene. Pues fijaos que aproximadamente para el día 690, vamos a poner el día 700, actualmente estamos hablando que estamos en el día, fijaos, 680. Es decir, para dos semanas, dentro de dos semanas, deberíamos empezar un movimiento alcista que con sus más y sus menos podría finalizar el día 1050-1060 después de ver los mínimos en zonas de los 15.500. Es decir, que esas fechas coinciden con el último trimestre del año 2025. Ahora, vamos a ir un poquito más allá. En este caso, lo que vamos a hacer es analizar la performance del precio desde el día de halving hasta el momento actual y lo comparamos con los dos ciclos anteriores. Esto es algo que hago habitualmente aquí, pero es que el tiempo pasa rápido y estamos entrando ya en territorio bull market. Entendiendo la similitud que tiene Bitcoin con los movimientos en su ciclo tras ciclo, pues es importantísimo entender qué es lo más probable porque hoy ha venido funcionando bastante bien. Y en este caso, daos cuenta que si analizamos simplemente la performance del precio de Bitcoin de halving hasta el momento actual, que es el día 162, sí, 162 después de halving, lo que vemos es que estamos por debajo de la performance de precio habitual. Por lo tanto, lo normal es que no tengamos correcciones demasiado profundas las siguientes semanas y que con sus más y sus menos Bitcoin tienda a ganar altura las siguientes semanas, ¿vale? Eso es lo normal, estadísticamente hablando, lo más probable en base a los ciclos de Bitcoin. Por lo tanto, aquí ya podemos dejar algo bastante claro. Oye, si Bitcoin finalmente tiene una similitud dentro de este ciclo también, que hasta ahora está siendo así con los dos ciclos anteriores, ¿es un buen punto para comprar criptomonedas? No es consejo de inversión, pero yo pienso que sí que lo es. Ahora, evidentemente, no siempre dicen, no, es que yo quiero comprar en el mínimo del movimiento. Nadie compra en el mínimo del movimiento. O por una vez que compras en el mínimo del movimiento, compras 10 veces en zona de mínimos. Es lo que nos sirve a nosotros, sobre todo, cuando hablamos de largo plazo. Otra cosa es el trading del muy corto plazo y el scalping. Ahora, sabéis que por este canal le hemos dado mucha caña a la tasa de financiación del mercado de los futuros perpetuos, que al final lo que nos marca es cuando el operador de futuros capitula. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando tenemos una tasa negativa. De hecho, vamos a suavizarlo con una media de 7 días. Y fijaos cómo hemos tenido una tasa de financiación negativa por toda la zona de principios de agosto y por toda la zona también de principios de septiembre. Lo estáis viendo aquí reflejado con estos valles de color rojo, ¿verdad? ¿Dónde salieron los últimos valles de color rojo? Con la capitulación de agosto del 23, con la caída del marzo del 23, con la capitulación de la quiebra de FTX. ¿Qué vino después de esta capitulación? Movimientos alcistas, movimientos alcistas, movimientos alcistas. Y esto es algo que los que seguís el canal vídeo tras vídeo Lo hemos comentado. Cuando Bitcoin estaba en toda esta zona de mínimos de los 53.500, yo dije, para mí, ¿eh? Para mí, eso es zona de rebote. Es muy difícil que perdamos los 49.000 dólares. Todo indica a nivel on-chain que esto va a rebotar. Y ahora hemos tenido un rebote potente, ¿no? Pero claro, lo ideal es verlo cuando estamos en zona de mínimos. Podéis ir a ver los vídeos de cuando estábamos por esas zonas, lo que comentábamos por este canal. Ahora, una pequeña pausa para hablaros de uno de los sponsors principales de este canal en el mes de octubre, que va a ser Margex, una plataforma de futuros con apalancamiento en la que se puede operar el mercado cripto sin la necesidad de pasar un CAIC. Tan solo introduciendo un correo electrónico, que bueno, pues para los amantes de la privacidad seguro que son buenas noticias. A su vez, veréis que la plataforma es muy intuitiva y muy fácil de llevarla, pero también informaros de algo importante, y es que voy a sortear 10.000 Souser valorados en unos 500 dólares al precio del día de hoy, pero como el premio lo voy a dar el último día del mes de octubre, espero que eso no sean 500, sino que sea un poquito más, para todos los que participéis en un sorteo muy, muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es abriros cuenta en Margex con el link que tenéis en la descripción de este vídeo, y hacer un pequeño trade. Simplemente llevando a cabo eso, da igual la cantidad, ya estáis participando en el sorteo de 10.000 Souser que daré el último día de este mes de octubre, ¿vale? Entonces, bueno, habrá mucha gente que diga, hostia, me abro cuenta y cómo se hace un trade. Muy sencillo, vais aquí arriba, a vuestro perfil, que veréis que vais a tardar de 3 a 5 minutos en crearos una cuenta, porque es simplemente y literalmente introducir un correo electrónico. Vais aquí arriba, le dais a depositar, y elegís cómo queréis fondear la cuenta. Si en Bitcoin, si en Tether, si en CashPile, lo que queráis, una vez que la fondeáis, os vais aquí a Trade, elegís la criptomoneda con la que habéis fondeado la cuenta y el activo que queréis operar. Una vez que tenéis hecho esto, vais aquí, si queréis el apalancamiento que sea aislado o cruzado, yo siempre recomiendo que sea aislado, si queréis la orden límite o mercado, aquí elegís el nivel de apalancamiento que queréis, y aquí abajo, la cantidad del total de tu cuenta que quieres llevar a cabo en esta operativa. Por ejemplo, fijaos, yo tengo 50 euros que lo he hecho para generar una prueba aquí con todos vosotros, y yo, por ejemplo, si pongo que quiero usar 10 euros con 20 de palanca, claro, 20 por 10, pues serían 200 dólares que yo en este caso estaría llevando a cabo en una operativa si quiero comprar o vender. No voy a llevar a cabo ahora mismo ningún trade porque es que el mercado está en rango, entonces voy a esperar que rompa uno de estos dos extremos para llevar a cabo el trade y os lo explicaré en el siguiente vídeo, ¿vale? Porque Margex va a estar en este canal a lo largo del mes de octubre y vamos a ir hablando a medida que vaya avanzando el mes de cómo está funcionando la plataforma y también, pues os voy a ir informando de cómo está el sorteo de 10.000 Souser que se entregarán el último día de este mes de octubre para todos los que participéis en el sorteo. Ya os digo, algo muy sencillo, os abréis una cuenta Margex con el link que tenéis en la descripción de este vídeo, lleváis a cabo un pequeño trade, antes tendréis que fondear la cuenta, ya os he explicado cómo hacerlo, y el último día de este mes de octubre que entra el martes de la semana que viene se dará el ganador. Seguimos con el vídeo. También os traje esta gráfica que lo que nos recoge es el Aso PR del operador de corto plazo. Sé que esto suena chino, es algo súper fácil. Daos cuenta que gracias a los datos on-chain nosotros podemos ver todos aquellos que han comprado Bitcoin en los últimos 155 días, si están vendiendo en pérdidas, nos saldrán aquí unos valles, unas líneas hacia abajo en color rojo, o si están vendiendo en ganancias, nos saldrán unos picos verdes al alza. ¿Vale? En este caso, estuve comentando, la capitulación fue el 5 de agosto, pero donde más se está capitulando, digamos, ese proceso de desesperación que viene después de la capitulación al ver que el mercado no rebota fuertemente, es cuando más Bitcoin se han vendido con pérdidas, que precisamente es lo que vimos aquí, con este valle de color rojo a la baja, indicándonos que toda esta zona de aquí fue una zona de capitulación, donde se vendieron grandes cantidades de Bitcoin en pérdidas. De hecho, no teníamos una venta tan importante en pérdidas por parte de este operador desde los mínimos de ciclo. Y todo eso lo hemos ido comentando por este canal semana a semana. Ahora, cuando volvamos a tener un pico verde al alza muy importante, que nos marcará una venta en ganancia muy potente por parte del operador de corto plazo, también lo comentaré por aquí, porque eso también suele marcarnos zona de techos relativos. Pero daos cuenta que ahora mismo estamos en una etapa muy, muy verde. Es que, ya os digo, ¿no? Mucha gente piensa, no, como Plan BTC es alcista, todo el mundo es alcista. Que no es así, tío. Que no es así. Que es que somos cuatro gatos. Lo que pasa es que estamos tan metidos en este ecosistema que pensamos que todo el mundo piensa como nosotros. Que no hay nadie metido en el ecosistema. Que los que están metidos son bajistas. Capitularon. Lo estáis viendo. ¿Vale? Entonces, puede subir, puede bajar. Yo creo que estamos en la rampa de salida a un movimiento alcista. Teniendo en cuenta que estamos a un 13 y medio más o menos de máximos históricos, pienso que el siguiente movimiento alcista de Bitcoin va a entrar a máximos históricos. También por la etapa estacional en la cual se encuentra Bitcoin. Tanto a nivel estacional como por los ciclos de BTC. Entonces, ¿tiene sentido tener otro pico alcista de cara a diciembre, noviembre de este año? Sí que lo tiene. ¿Ese pico alcista podría poner a Bitcoin en máximos históricos? Yo lo creo. Sí lo creo. Sí lo creo. ¿No? Sí lo creo. Cuando llegue ese momento, volveré a traer esta métrica y analizaremos detenidamente estos picos de color verde para intentar adelantarnos a potenciales caídas. Así que suscríbete a este canal porque esta información la iremos dando semana tras semana por aquí. Ahora, también esto es otra métrica interesantísima que nos marca cuando ese operador de corto plazo tiene un supply con muchas pérdidas pues nos marcará. Fijaos que esta línea de color azul nos marca todo lo que esté por debajo de esa zona es que tan solo el 27% del supply del operador de corto plazo está en profit. Ahora, si tenemos esta línea de color naranja tocando esta línea de color verde es el 60% de todo su supply en profit. Y si lo tenemos por encima de la línea de color rojo nos indica que más del 91% del supply del operador de corto plazo está en profit. Y eso, si lo analizamos también lo que ha pasado en los últimos años pues también daos cuenta que cada vez que hemos estado por encima de estos niveles han sido zona de techos relativos antes de iniciar movimientos de caída con sus más y sus menos. Pero ahora mismo fijaos que estamos por debajo de la línea de color verde. O sea, es que no tiene nada que ver con todo lo que hemos vivido las últimas semanas. Hemos llegado a una zona de capitulación que no la veíamos desde los mínimos de agosto o desde los mínimos de ciclo. Por lo tanto, que me digan a mí que todo el mundo está alcista pues no lo creo, no lo creo, ¿no? Pero bueno, al final a mí me da igual, que cada uno haga lo que quiera, lo que piense que es mejor con su dinero y punto y se acabó. Yo lo que pienso es que esto va a seguir subiendo con sus más y sus menos de cara a las siguientes semanas porque el sentimiento de mercado es muy, muy negativo. Y aquí estáis viendo precisamente el AXO PR del operador de corto plazo pero desde una dinámica totalmente diferente. Lo que nos marca es con estas líneas de color rojo y amarillo la zona de mínimos relativos donde históricamente cada vez que tenemos ventas en pérdidas muy agresivas por parte de este operador de corto plazo se tocan esas zonas e incluso se perfora la línea roja que eso pasa en pocas ocasiones pero cuando sucede es que se han vendido una gran cantidad de bitcoins en pérdidas muy superiores a la media y además estando en niveles en los que históricamente el activo tiende a rebotar. El activo tiende a rebotar, 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 el activo tiende a rebotar y el activo tiende a rebotar. Ahora, estamos en una zona de máximos, de techos, por lo tanto, incluso corrección pero esto también es algo que ya comentamos por este canal. Así que nada, ahora vamos a acompañar todo esto con el análisis técnico porque se han roto niveles clave tal y como comentamos en el último vídeo y vamos a ver qué es lo más probable que cabe esperar ahora. Bueno, ahora viene cuando la matan porque claro, hemos comentado hace unos minutos que según los ciclos de bitcoin y el posible recorrido de precio de los siguientes 300 días, ya os digo, en base a la performance del precio de bitcoin a los dos ciclos anteriores, yo creo que hasta aquí todos estamos de acuerdo que si bitcoin tiene un comportamiento similar a los dos ciclos anteriores de cara a los siguientes 200-300 días el ecosistema cripto podría estar en niveles notablemente superiores a los actuales con sus más y con sus menos. Tendremos sustos, no será fácil pero probablemente eso tiene una alta probabilidad de suceder, no un 100% pero una alta probabilidad, ¿no? Entonces, ahora os voy a decir algo que me pasa mucho, ¿no? Porque me está pasando mucho últimamente que la gente me dice Carlos, ¿te acuerdas que compré cardano hace dos meses para venderlo a finales de este ciclo o en niveles del dólar, dólar y medio? Pues lo he vendido todo para comprar su y porque se ha disparado fíjate que bien se ha comportado digo, tío, pero vamos a ver, vamos a ver, compras un activo para venderlo en el largo plazo, lo vendes en el corto plazo entendiendo que ese activo no ha tenido un comportamiento muy diferente al resto del sector y te vas a comprar uno que ya ha explotado en el corto plazo, ¿cómo cojones lo voy a ver? Mal, tío, porque probablemente esa explosión te lleva a comprar por FOMO en una zona que es de venta no de compra y tú estarás comprando un activo que probablemente acabará corrigiendo las siguientes semanas mientras el que has vendido tenga ese rebote y se ajuste un poquito al movimiento general del ecosistema, ¿vale? Entonces, para entender un poco el horizonte temporal de la inversión es importantísimo entenderlo, ¿para qué estás comprando? ¿para hoy, para mañana, para pasado? Perfecto, tu SL, punto y se acabó, si te saca buscas otra zona de alta probabilidad, ¿estás comprando para finales de ciclo? Bueno, pues quizá no sean malas zonas, ¿no? Y llegará un punto, probablemente en los siguientes dos, tres meses, lo veremos, ahí tiene una bola de cristal, que el mercado saldrá de zona de suelos y ya no tendrá mucho sentido comprar criptomonedas, ¿hasta cuándo? Pues si estamos hablando que podemos alcanzar los máximos de ciclo, que los máximos de ciclo tardarán meses en alcanzarse, se generarán zonas de techos de largo plazo, habrá una distribución, vendrá un mercado bajista, estamos hablando que probablemente hasta tres años después de este momento en el cual estoy grabando este vídeo, no tenga mucho sentido generar una bolsa de largo plazo en el sector cripto, para que entendamos un poco el contexto en el cual nos estamos moviendo ahora mismo, ¿vale? Bueno, os quiero preguntar algo, esta gráfica, ¿creéis que está en una zona interesante para comprar este activo ahora mismo? Fijaos, ¿no? Parece que estamos en una zona de demanda, que cada vez que el activo llega, rebota, llega, rebota, llega, rebota, llega, rebota, llega, rebota. Oye, ¿qué es lo normal que suceda después encima de haber limpiado este mínimo? Que tengamos algún tipo de reacción a la alza, ¿no? Veremos. Que puede ser que tire para abajo y rompa, puede ser, pero probabilidades estadísticas no son niveles de comprar. Entonces, si le damos la vuelta a la gráfica, estamos analizando Bitcoin con la gráfica invertida. Es sentido común, ¿no? Hostia, si compro ahora, ¿qué es lo normal que suceda? Lo normal que suceda después de haber comprado en un movimiento extendido, después de limpiar los máximos anteriores en una zona en la que las ventas aprietan, es que tengamos algún tipo de corrección, te entren los nervios, digas tú, hostia, es que no tendría que haber vendido aquí, tendría que haber comprado aquí. Pero fijaos lo cabrón que es el mercado, que yo os comenté, que la onda E es la que más daño hace el mercado. La gente capitula en los niveles de los 50.000. Luego el siguiente mínimo no llega a estas zonas y hay mucha gente esperando que llegue a los niveles en los cuales vendieron en pérdidas porque no están dispuestos a comprar en precios superiores. Y la onda E es tan cabrona que no llega siquiera a esta zona de mínimos para joder al mercado. Os dije que la onda E era la más cabrona, ¿no? Entonces, hay que entender en qué punto nos encontramos ahora mismo del corto plazo. Nos encontramos en una zona en la que, oye, por los ciclos de Bitcoin hemos visto que un movimiento similar a este pues no es nada descabellado, ¿verdad? que no genere correcciones importantes y que deje a todo el mundo en el muelle de San Blas esperando niveles de precio que no llegan, pero también existe la probabilidad de tener algún tipo de corrección por estos niveles. Por eso es importante entender el contexto del corto plazo y a su vez entender también el contexto del largo plazo. ¿Cuál es el contexto del largo plazo? Oye, pues que fíjate la vela mensual que me está cerrando Bitcoin un mes de septiembre que en principio iba a ser negativo me la va a cerrar con una vela muy, muy, bueno, de hecho, mira, fijaos, vamos a acercarnos y fijaos la vela mensual que nos está dejando este mes de septiembre. Nos está dejando una vela en la cual están volviendo los dos cuerpos anteriores con una clara salida de mínimos. Esto tiene toda la intención de atacar la parte alta para romperla, para no romperla. Yo creo que para romperla por todo lo que hay sobre la mesa y el punto en el cual nos encontramos, ¿vale? Pero es importante entender que en el corto plazo quizá tengamos caídas y si no tienes experiencia probablemente te entren los nervios. Lo mejor es no tocar la billetera de largo plazo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el largo plazo. ¿Qué estamos viendo aquí en pantalla? Pues fijaos, esta línea de color naranja los días del halving. De máximo a máximo, de máximo a máximo, bueno, de máximo hasta que se rompen máximos, más o menos siempre pasan los mismos días y desde los máximos de un ciclo hasta los máximos del siguiente pasan 49, pasan 47, pasan 45. Por lo tanto, estamos hablando que quizá para el mes de agosto del 25 estamos en zona de máximos de ciclo. Por eso os he comentado antes que entendáis el punto en el cual nos encontramos porque sí que es cierto que llevamos como 7, 8 meses comentando que son zonas de compra interesantes en el ecosistema cripto probablemente para buscar los máximos de este ciclo pero llegará un punto en los siguientes 2, 3 meses que ya no serán zonas interesantes de comprar y lo que probablemente le depara al mercado cripto con sus más y sus menos sean estos movimientos, estas posteriores caídas y estamos hablando que hasta finales de año 2026 quizá no entraremos en una zona interesante para acumular criptoactivos, que entendamos el punto en el cual nos encontramos. Estamos en zonas interesantes para no perder de vista al mercado cripto ni tampoco a este canal así que ya sabes, suscríbete y dale like al vídeo para apoyarme. Y date cuenta también que si contamos desde los mínimos de un ciclo hasta los mínimos del siguiente, curiosamente 47 meses, curiosamente 47 meses, veremos dónde pondría los mínimos en octubre del 26. ¿Vale? Entonces, ¿qué piensas, Carlos, que le puede deparar a cripto los siguientes meses? Yo sinceramente todo lo que esté por encima de 100.000 dólares, bueno, de hecho, una vez que rompamos máximos históricos, se acabó la etapa de Bayan Hall para mí, de comprar y mantener. Para mí se acabó la etapa. Ya estoy buscando zonas de salida de ciclo, que quede claro. ¿Vale? ¿Cuál es tu máximo de ciclo? Lo veremos, no lo sé, iremos sobre la marcha, por lo menos yo realizando ventas periódicas, como un DCA, pero a la venta también, intentando buscar los picos, los extremos de mercado al alza, eso es lo que voy a intentar hacer los siguientes meses, ¿vale? Entonces, daos cuenta que podríamos tener perfectamente este tipo de movimientos, que con sus más y sus menos, Bitcoin vaya ganando altura y para el primer trimestre del año 2025 lo tengamos por encima de los 100.000 dólares o tocando los 100.000 dólares, es lo que yo pienso. ¿Vale? Probablemente, ya os digo que hay mucha gente que se pregunta ¿cuándo llega la famosa al season? Históricamente, pasa dos semanas, de entre una y dos semanas después, de que Bitcoin rompe máximos por segunda vez. La primera vez, la ruptura de máximos suele generar una pequeña trampa para una posterior lateralización, como ya pasó, por ejemplo, en toda esta zona de febrero del 17, en toda esa pauta plana que generó Bitcoin en noviembre del 20 y también como está pasando ahora con esta lateralización. Entonces, la siguiente vez que Bitcoin alcance máximos históricos de una a dos semanas es lo que yo le doy para que la dominancia empiece a caer a favor de un movimiento alcista, tanto de Bitcoin como de las altcoins, pero que las altcoins suban mucho más de lo que lo hace Bitcoin recuperando así cuota de mercado, entrando en una etapa final de un ciclo de largo plazo en la que la tolerancia al riesgo por parte del inversor aumenta notablemente y va a buscar esos activos de menor capitalización que pueden dar un mayor potencial al alza. Se llega a una etapa de FOMO, se cocina una distribución y empieza un mercado bajista de largo plazo. Así, en resumidas cuentas, eso sería lo que yo esperaría de cara al siguiente año y medio. ¿Vale? Entonces es importante entender en qué punto nos encontramos. Ahora, fijaos que por otro lado, si analizamos también el oro, que es algo que os quería comentar, en el mercado alcista anterior el oro tuvo una salida al alza antes que Bitcoin, pero luego Bitcoin empezó el bullrun y lo pilló rápidamente y estamos teniendo ahora también algo bastante similar. De hecho, si nos pasamos a ver al DXY, daos cuenta que esto es algo que también ha pasado con anterioridad. Es decir, cuando hemos tenido, fijaos, movimientos bajistas en el DXY que ha roto una zona de mínimos importante, es cuando ha empezado el bull market y ahora mismo estamos en una zona muy importante porque el DXY está a punto de generar el cierre mensual más bajo desde abril del año 2022, perdiendo un nivel de soporte muy importante a nivel mensual, por lo menos en cierre de vela. Es decir, pueden venir rebotes, pueden venir, pero como al mercado le dé por seguir retrocediendo, lo normal es que suceda algo similar, perdón, algo similar como en el ciclo anterior, que Bitcoin repunte por esta caída en el dólar. Evidentemente, todo esto hay que irlo viendo paso tras paso, pero como estáis viendo ya, el sector de las altcoins está rompiendo estructuras bajistas, unas ya lo han hecho, otras tardarán un poquito más en hacerla, por lo tanto, es un error gravísimo vender proyectos sólidos en narrativas potentes que aún no han explotado y que además en un pasado han demostrado un buen comportamiento técnico para comprar otros proyectos que sí que han explotado, como por ejemplo puede ser, pues, SUI, que está teniendo un buen comportamiento, entonces, ¿tiene sentido comprar ahora? Que cada uno saque sus propias conclusiones, además teniéndolo en niveles de los 0.7 hace no tanto, este mismo mes de septiembre, no, la zona de compra era esta cuando lo comentamos en este canal, comentamos exactamente esta figura y estos niveles de mínimos. Ahora, daos cuenta, por ejemplo, Pepe, ya nos ha roto la estructura de máximos y mínimos anteriores, venga, perfecto, ¿qué quiere decir esto? Que el siguiente retroceso, si es que lo da, es para comprar porque probablemente venga un nuevo movimiento de impulso. ¿Qué tenemos? Shiba, que ya lo estuvimos comentando en el último vídeo, también nos ha roto esta estructura. Tenemos Dogecoin, también nos ha roto esta estructura. Tenemos Bread, se ha quedado un poquito aletargada, aún no la ha roto, pero es la memecoin principal del ecosistema de Base, por lo que probablemente la acabe rompiendo también. Tenemos a Ethereum, que está muy cerquita ya de salir de este rectángulo de color amarillo que lo comenté cuando estábamos, pues allá a mediados de agosto, ¿no? Os dije, después de este tipo de movimiento, lo normal es que Ethereum esté por este rectángulito o este cuadradito de color amarillo unos 60 días. Estamos muy cerquita de finalizar los 60 días. Yo estoy esperando una corrección que no tiene por qué llegar. No tiene. De hecho, repito, a mí me da igual. Yo lo que quiero es que el mercado suba ya lo máximo posible e intentar vender en zona de máximos. Me da igual. Yo no estoy esperando una caída porque ya he hecho la faena, ya he hecho mi tarea en los últimos meses. No he vendido en mínimos. En mínimos he reforzado mi tesis alcista por este canal para intentar ayudar a todas aquellas personas que, pues bueno, presas del miedo, ¿no? Dada la novatada, pagando la novatada, pues estaban intentando o con intenciones de vender el 5 de agosto. Bueno, pues creo que hemos hecho una buena faena. HBAR, fijaos que también está intentando romper la estructura bajista. De hecho, ya ha salido de este canal bajista y algo que me gusta mucho, 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 es que Southerswap, como veis, sí que ha roto claramente la estructura bajista, demostrando una mayor fortaleza que la gráfica de HBAR. Estando en el mismo ecosistema, pues es muy interesante porque probablemente cuando a HBAR le dé por tirar para arriba, Southerswap va a tener un rally bastante importante. Ya sabéis que yo la pongo en niveles cercanos al dólar para finales de este ciclo si llega. Oye, que si llega finalmente a los 0.22, otra vez a la zona de máximos, perfecto, pero bajo mi punto de vista, entendiendo un poquito en el contexto en el que nos encontramos el dólar, no me parece algo absurdo porque al final hay que llamar la atención del inversor retail para que compre. ¿Y cómo se va a llamar la atención? Con ese tipo de movimientos absurdos. Porque, estáis viendo ya un poco por dónde va el tema, si es que ya se huele. No haya a día de hoy noticias negativas. Que si geopolítica, que si bombas nucleares, no hay noticias positivas. Llegará un punto en el que todo lo que veis en la pantalla sea positivo. Y esa es la zona de distribución. Lo que nos está diciendo ahora este entorno algo negativo es que probablemente aún falten alzas importantes antes de empezar a distribuir. Y eso es una perspectiva muy interesante, ¿vale? Para, evidentemente, todos los que estamos aquí, todos los que hemos hecho la faena, todos los que no hemos vendido mínimos y todos los que tenemos claro cuál es nuestro horizonte temporal. Link también está intentando romper esta estructura. De momento, bueno, hay ciertas rupturas que se están consolidando, otras se han roto y se han metido para abajo. Pero bueno, de momento la dinámica es bastante positiva. Por ejemplo, en Nier después de la ruptura la ha aguantado bastante bien. Si pasamos a ver, Ondo también está intentando aguantar bastante bien la ruptura a nivel de los 0.78. Y para que veáis un poco la perspectiva, ¿no? Ondo lleva lateral prácticamente 200 días, como todo el mercado. Entonces, lo normal después de romper la dinámica bajista es que con sus más y sus menos inicie un proceso alcista que podría durar perfectamente pues otros 200 días. Entonces, ¿otros 200 días desde estos niveles dónde nos dejaría? Pues fijaos que aproximadamente estaríamos hablando 200 días para marzo del 25, lo que estábamos comentando. Finales del primer trimestre del 25 yo pienso que es donde van a estar las zonas de techo, ¿no? Aunque veremos. Por otro lado, recordaréis que Tom comenté que justamente la limpieza de este mínimo de aquí, del mínimo del 5 de agosto, era la zona de compra. Lo comenté, mi zona de compra. Lo estoy comentando, todos los que estáis aquí, pues bueno, al final aquí tuvimos una reacción alcista y ahora está dejando una escalera de liquidez importante que veremos si tenemos algún mechazo para, bueno, pues intentar buscar otra posición en compra. Teta también está rompiendo la estructura bajista. Entonces, bueno, tal y como esté, bueno, XRP se está disparando en este caso un 6% el día de hoy, que es otra cosa, ¿no? La gente me dice, Carlos, XRP, ¿cómo la ves? Para mí, XRP es uno de los activos más manipulados del ecosistema de los últimos años. Es un activo que tiene, pues, mucha intriga, mucha narrativa alrededor, por eso, pues, es interesante, ¿no? Pero realmente veremos cómo se comporta este mercado porque yo sí que la veo tranquilamente niveles cercanos a los 2, 3 o incluso 4 dólares. No es nada loco, ¿eh? No es nada loco esos niveles. De hecho, el mercado alcista anterior, pues, fijaos, que partía de un punto más bajo y acabó llegando a esas zonas, por lo que podríamos tener perfectamente un recorrido similar al ciclo anterior y tener XRP en 2, 3 o 4 dólares. No es nada loco. Pero si vamos a ver el total 2, que en este caso nos recoge la capitalización total del mercado de las altcoins, excluir, bueno, sí, del mercado de las altcoins porque ya Bitcoin es una altcoin, fijaos cómo en gráfica semanal estamos muy cerquita de tener un cierre por encima de este máximo relativo, lo cual se estaría generando una ruptura a toda la dinámica bajista que empezó el 11 de marzo. Así que, amigos, muy atentos a los siguientes días, poneros la alarmita en este canal porque la información que vamos a traer es muy, muy importante. Que paséis un feliz inicio de semana. Fuertísimo abrazo, familia. Chao.